No estoy... ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Vamos! ¿Quién es? Soy yo, vamos. ¿Qué quieres? No, Andrea, ya no puedo. Estoy muy confundida. Estoy leyendo, Andrea, no me encuentro bien, de verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andrea, ahora no puedo! ¡Vamos! ¡Párate ya! ¡Qué antipática! Y no tengo nada que ponerme. ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya, se acabó! ¡Vamos! Ya. ¿Y cuándo me vas a traer? ¡En la noche, vamos! ¿En la noche? ¡Sí, vamos! ¡Ya, corre! ¿Por qué tengo que ir? ¡Ya! ¡Ya! ¡Los pies, los pies! ¡Ya! ¡Chau! ¿Cien soles nada más? Ah, ¿me estás poniendo a prueba? No. ¡Cien soles me he visto acá, pero... ¡Respias! ¡Vas a ver! Ay, esta está linda. Solamente hay que saberla combinar, nada más Ahora me lo pongo ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tallitas tiene? Me gusta este, ¿qué talla es? ¿Tienes small? Igual, el mismo color ¡Veinticuatro! Gracias Tenemos pantalón Tenemos camiseta Nos faltan zapatos Este es mi número, ¿no? Teníamos cien soles Me he comprado un pantalón Una camiseta Y unos zapatos Y me sobran todavía Veintiséis soles Así que vamos a buscar algo más Hmm, acá voy a encontrar una ganga Quiero llevar estos Porque ahora los que se usan son estos Cristal así Con espejo y de colores ¿Saben cuánto me queda? Seis soles No he comido, ¿no? Porque me han levantado el hotel Ya sé lo que me puedo comprar con eso Me he gastado 94 soles Y me he comprado unos lentes Un pantalón jean Una camiseta top Y unos zapatos Me sobran 6 soles Y saben qué voy a hacer Porque me han sacado sin almorzar Cóprame una rajoleche Y mazamorra Se llama combinado, ¿no? Combinado ¿Cuánto cuesta? 250 Me doy 5 soles Me da mi vuelto Para el pasaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entpp? Gracias.